Todos se burlan de mí. También el gato de la calle. ¡Bot, mata ese gato! ¡Órale, pues! ¡Y esa flor amarilla! Homero, tu locura empieza a preocuparme mucho. ¿Por qué no hablas con los productores del programa? Tal vez puedan cambiar tu personaje. Sí, lo haré. Pero mientras regreso, vigila bien a ese chiquillo tan extraño que está ahí. ¿Bart? ¡Sí! ¡Bart! Polipolicías, producciones por número. Quiero saber por qué el personaje de Homero Simpson es tan... ¿Estúpido? Le aseguro que fue algo orgánico. ¡Más les vale! Nosotros empezamos con un gran proyecto, Titanic frente a Fraser. ¡Polipolicías! Pero descubrimos que la ABC tenían un proyecto similar con Annie Pats y Jeremy Piven. ¿Y ese quién es? No sabemos. Pero eso nos asustó, así que ideamos un programa de policías. ¡Polipolicías! No, en realidad se llamaba Placas y Patrullas. Pero los de la cadena no querían policías modernos que dispararan rayos láser. Así que nos preguntamos, ¿quién está detrás de la placa? Poli. ¡Policías! ¡Polipolicías! Sí, pero ¿por qué el personaje de Homero Simpson debe ser tan estúpido? Ah, él no es estúpido. Es un pez fuera del agua, muy inteligente, en un mundo que no comprende. ¡Se lo suplico! ¡Soy un ser humano! ¡Permítanme recuperar mi dignidad! ¡Bájeme, jefe! ¡Se lo suplico! ¡Soy un ser humano! ¡Permítanme recuperar mi dignidad! ¡Ay, ese estúpido y cobarde! ¡Se acabó! ¡Sólo me queda algo por hacer!